Grupo de Oro Presenta El dirigente de la populosa colonia La Cedrera sufrió lesiones de consideración al quedar prensado contra el volante de la camioneta que conducía e impactarse de frente contra un automóvil la tarde de este día en la carretera estatal a Los Reyes en el tramo San Lorenzo Las Cocinas. Cuatro personas más resultaron lesionadas en el mismo accidente. Se trata de Félix Durón Díaz, de 72 años de edad, quien conducía una vagoneta tipo Voyager color verde y con placas de circulación PGL 6126, procedente de Los Reyes, y venía acompañado de Baltasar Nabor Rafaela, de 55 años, ambos con domicilio en la colonia La Cedrera, así como María Rodríguez Banderas, de 50 años, vecina de la colonia Rubén Jaramillo. Ambulancias de Cruz Roja, radio organizado de auxilio y protección civil municipal, trasladaron a diferentes hospitales a los cinco lesionados, mientras que Tránsito del Estado tomó conocimiento Con imágenes e información de Lamberto Hernández, Agencia Cuadratín